Una vez abierta la clase en Zoom, podemos observar varias herramientas que iremos aplicando en este video. En primer lugar, habíamos activado la sala de espera, por la cual, a medida que los alumnos ingresan, veremos un mensaje en pantalla. Aquí podemos observar que tenemos dos alumnos en sala de espera. Si tuviésemos abierta la opción de participantes, esa información aparecería en la parte superior. Es conveniente que los alumnos coloquen su nombre para identificarlos. Los vamos admitiendo e ingresan a la clase. Para este ejemplo, estoy trabajando sin las cámaras, ya que estoy utilizando tres equipos propios. Volvemos a pulsar en participantes y se cerrará el menú. Podemos ver en la parte inferior también la opción chat, que activamos anteriormente desde la página web. Como habíamos comentado, permite el intercambio de mensajes entre alumno y docente, entre todos los alumnos en este muro o entre pares. Cuando vamos a enviar un mensaje, podemos observar en la parte inferior que dice enviará y nos habilita a enviar a todos. Por lo tanto, el mensaje que se escriba lo recibirán todos los alumnos. O en el caso de que el profesor desee, puede escribirle un mensaje concretamente a un alumno. Si alguna de estas opciones no se encontrase habilitada, tenemos el botón más, que son los tres puntitos. Y aquí nosotros, como anfitriones, podemos seleccionar quienes podrán participar en el chat. Muchas veces vemos que los alumnos se distraen, por lo tanto ponemos nadie y de esa manera les queda deshabilitado y no pueden utilizar el chat hasta que nuevamente lo habilitemos nosotros. Cerramos el chat. La opción de grabar habilita una barra en la parte superior de la ventana, aquí la podemos ver, con un mensaje que nos indica que está grabando. Y tiene dos botones, el botón para pausar la grabación y el botón para detener o finalizar esta grabación. Fíjense que aparece un cartel que dice la grabación de la reunión se ha detenido, el archivo grabado se convertirá a formato mp4 cuando termine la reunión. Si queremos ir en este momento a buscar el video, no lo vamos a encontrar. Debemos esperar a que finalice la reunión. Allí encontraremos las capturas que se vayan realizando y también este video. Con respecto a la sección de grupos, podemos crear distintas salas donde ubicaremos a los alumnos para realizar distintos tipos de actividades. En mi caso voy a realizar dos salas de grupo. Podemos asignarlos automáticamente. El sistema selecciona dónde va a ubicar a cada uno de los alumnos. Podemos asignarlos manualmente, es decir, nosotros vamos a indicar qué alumno va a estar en qué sala de trabajo. O permitir que los participantes seleccionen la sala. En este ejemplo voy a utilizar el asignar automáticamente. De acuerdo a la cantidad de alumnos que tengamos en la reunión, nos indicará cuántos formarán parte de la sesión. En este caso es uno en cada sesión. Pulsamos el botón crear y aquí encontramos las dos salas, sala 1 y sala 2, que pueden ser renombradas, pueden tener un tema determinado, pueden cambiarle el nombre sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, seleccioné dos temas donde cada grupo deberá realizar un trabajo relacionado al tema indicado. Como se puede observar, en la parte inferior aparecerán el nombre de los integrantes de cada uno de los grupos. En el caso de querer modificarlo, podemos hacerlo. Podemos mover a alumno a ambientes terrestres y alumna mover a la opción de ambientes acuáticos. Invertí el orden. Esto lo podemos hacer nosotros de manera manual. Una vez que tenemos las salas armadas y los alumnos en ella, podemos iniciar el trabajo. Cuando presionamos el botón de iniciar, cada uno de los alumnos recibió en su pantalla un cartel que dice el anfitrión lo invita a unirse a una sesión para pequeños grupos y el nombre del grupo. Y cada uno de ellos deberá presionar el botón entrar. Una vez que los alumnos aceptaron, veremos que pone un puntito verde donde indica que ya está cada uno de los alumnos en ese grupo. ¿Qué podemos hacer nosotros como anfitriones? Entrar para ver qué está ocurriendo en el grupo, si necesitan alguna ayuda. Entrar a ambientes acuáticos. Sí, me va a llevar al grupo de la alumna. Aquí se puede observar que estamos nosotros junto a la alumna. Podemos ver qué están haciendo, nos pueden realizar consultas, dudas que tengan, lo que necesiten. Una vez que terminamos de trabajar con esta alumna, salimos de la sala. Tenemos tres opciones que dicen finalizar la reunión para todos, salir de la reunión o salir de la sala para grupos reducidos. Tengamos cuidado, en nuestro caso vamos a salir de la sala para grupos reducidos, porque de lo contrario estaríamos saliendo nosotros de la reunión o finalizándola para todos. Volveremos a la ventana que teníamos anteriormente con la clasificación de los grupos. Si queremos ir ahora a verificar el trabajo que está realizando el alumno, realizamos lo mismo. Entrar, entra a ambientes terrestres, sí. Y aquí, como anteriormente, evacuar dudas, ver qué necesidades tiene este alumno y poder ayudarlo. Una vez que terminamos, ponemos salir de la sala. Tenemos en nuestra ventana principal la opción también de transmitir un mensaje a todos. Es decir, podemos enviar un mensaje que recibirán los alumnos en cada uno de los grupos. Puede ser una pregunta relacionada al tema que estén haciendo o simplemente un mensaje, como haré yo en este caso, indicando que se está terminando el tiempo. Los alumnos reciben en pantalla un mensaje donde dice que el profesor les avisa que quedan cinco minutos para finalizar la actividad. Cuando queremos que ya se termine todo esto y podamos hacer de pronto una apuesta en común de lo realizado, detenemos todas las sesiones. Les aparecerá un cartelito en pantalla a los alumnos para que salgan de la sala de grupos. En el caso de no hacerlo, luego de un minuto, serán directamente enviados a la ventana principal de Zoom. Y aquí podemos cerrar nuestra sección de grupos.